Y vamos a continuar con esta nueva lección. Y lo que vamos a hacer ahora es ir a la barra de herramientas y vamos a insertar una nueva diapositiva en blanco. Y vamos a dar formato entonces al fondo. Acá donde dice dar formato al fondo vamos a rellenar con una imagen. Entonces vamos acá a seleccionar relleno con imagen o textura, fuente de la imagen, insertar desde un archivo. Y recuerden que tenemos la carpeta fondos y entonces vamos a poner este fondo. Lo vamos a seleccionar y lo vamos a insertar. Ahora vamos a duplicar esta diapositiva trece veces. Vamos ahí. Ya que necesitamos para este juego diecisiete diapositivas. Y entonces vamos a hacer esto hasta que completemos diecisiete. Y por fin ya entonces ahí tenemos no me falta me falta una todavía y ahí tenemos entonces nuestras diecisiete diapositivas. Entonces tenemos la uno, la dos, la tres y seguimos contando hasta la diecisiete. En la diapositiva quince, mira vamos a seleccionar la diapositiva quince. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a insertar, vamos a ir a la barra de herramientas, vamos a insertar un cuadro de texto. Y vamos a poner ahí lo siguiente. Vamos a escribir. Este es cuando se pierde el juego. Entonces has perdido. Ya has perdido. Ya vamos a escribirlo bien. Entonces has perdido. Ahora vamos a configurar el texto, lo vamos, el párrafo lo vamos a centrar, negrita, vamos a seleccionar. Ya entonces fuente, negrita, vamos a cambiar también el estilo de la fuente. Y vamos a aumentar también. Vamos a aumentar la fuente. Entonces bueno, aquí vamos a poner, has perdido. Formato del texto. Relleno. Aquí tú puedes poner el color que quieras. Y vamos ahí nuevamente a la barra de herramientas y vamos a insertar. Una imagen. Recuerda que acá teníamos los fondos. A ver, acá tenemos la carpeta vocales. Y vamos a poner, por ejemplo, este osito. Así que está como con carita triste. Y lo vamos a insertar. Vamos a aumentar el tamaño. Lo vamos a poner. Por acá. Por acá. En esta ubicación. Y vamos también a barra de herramientas. Insertar. Una forma. Vamos a hacer esta forma de. cuadrado o rectángulo. Ovalado. Vamos a formato. Relleno. Vas a poner el color que tú quieras. Vamos a poner el color amarillo, por ejemplo. Sin contorno. Efectos de la forma. Y vamos a poner acá preestablecido. Y este que es como brillante. Y vamos a poner acá inicio. Entonces vamos a editar el texto. Y vamos a escribir acá inicio. También tú puedes. Configurar. Configurar el texto. Entonces vamos a ir inicio. Negrita. Vamos a aumentar el tamaño. Y listo. Ahora vamos a seleccionar esta forma. Vamos a ir nuevamente a la barra de herramientas. Insertar. Botón de acción. Y vamos. Clic del mouse. Y pervínculo a. Diapositiva. Vamos a poner acá. Diapositiva. Y vamos a buscar la primera. Diapositiva. Vamos a poner acá. Aceptar. Y aceptar. Entonces esto es para cada vez que perdamos el juego. Nos va a salir estos perdidos. Y nos va a llevar a la primera. Diapositiva. Y entonces esto. Lo hicimos en la diapositiva 15. Ahora en la diapositiva 17. Que es la última. Que vamos a hacer. Mira. Vamos a copiar esto. Lo vamos a pegar. Y vamos a poner acá. Si no. Perdiste. Entonces ganaste. Has ganado. Y aquí vamos a insertar. A ver. Una imagen. Podemos poner esta estrellita. La vamos a reducir un poco de tamaño. Y vamos nuevamente a ver. Vamos a poner tres estrellitas. Y vamos a ir a la diapositiva 15. Y vamos a copiar este. Que es como nuestro botón. Y lo vamos a pegar acá. Y entonces ahí tenemos ya lista nuestra diapositiva. Si se pierde el juego. Y si hemos ganado. Ahora mira. Vamos a ir. A la diapositiva 4. Y vamos a configurarla. Para ello. Vamos a ir a la barra de herramientas. Transiciones. Y acá donde dice intervalos. Avanzar a la diapositiva siguiente. Vamos. Vamos a desmarcar acá. Donde dice. Al hacer clic con el mouse. Y vamos a marcar. Después de. Y vamos a poner acá. 0, 0 segundos. Ya. Ahora vamos a ir a la diapositiva 5. Y lo que vamos a hacer. Es ir a la barra de herramientas. Insertar. Y vamos a poner los elementos. Para nuestro juego. Entonces vamos a insertar imagen. Y vamos a poner acá. Este que es del indio. Y lo vamos a insertar. Lo vamos a poner en esta posición. Tú puedes ponerlo. Ponerlo. En la posición que desees. Ya. Lo vamos a insertar acá. Lo vamos a poner. Y ahora. Nuevamente. Vamos a ir. A la barra de herramientas. Y vamos a insertar. Un cuadro de texto. Y vamos a escribir. Por ejemplo. La letra A. Esto lo vamos a configurar también. Vamos a centrar. El párrafo. Formato. Ya. La fuente. Negrita. Vamos a cambiar también. El estilo de fuente. Y vamos a aumentar. El tamaño. Y vamos a ir nuevamente. A formato. Y el color. O el relleno. En este caso. Color azul. Tú puedes poner el color que quieras. Vamos a poner esto. Un poquito más grande. Inicio nuevamente. Y vamos a aumentar. El tamaño de la fuente. Ya. Entonces tengo acá. Esto. Lo vamos a copiar. Lo vamos a copiar. Lo vamos a pegar. Y vamos a seleccionar. A esta A. Por la letra E. Y aquí vamos a poner la letra E. Mire. Lo que vamos a hacer ahora. Es lo siguiente. Mira. Voy a seleccionar esta A. Ya. Vamos a ir a la barra de herramientas. Formato. Panel de selección. Y vamos a poner que esto va a ser malo. Uno. Vamos a cambiar el nombre. Ya. Porque indio. Se escribe. Con I. No con A. Este va a ser malo uno. Este va a ser. Malo. Dos. Y esta va a ser. La. Respuesta. O la alternativa correcta. Y vamos a llamarle a esto. Correcto. Correcto. O bueno. Ya. Y listo. Ahora vamos a ir nuevamente a la barra de herramientas. Y vamos a insertar. Una forma de esta flechita. Mira. Vamos a ir a formato. Vamos a poner acá. Esto sin contorno. Color de relleno. El color que tú quieras. Ya. Vamos a poner ese color. Y. Efectos de la forma. Acá preestablecido. Y esto para que quede un poquito más brillante. Vamos a poner. A ver. Este. Y listo. Ahora. Esta flechita. ¿A dónde me va a llevar? Me va a llevar. A la diapositiva 6. Que es la que está acá. Entonces. Mira. Vamos a seleccionar la. Barra de herramientas. Es insertar. Acción. Hipervínculo a. Acá vamos a poner. Diapositiva. Y vamos a poner acá. La diapositiva 6. Y vamos a poner. A aceptar. Ahora. Voy a ir. Voy a ir. A la diapositiva 6. Barra de herramientas. Transiciones. Y acá. Avanzar. A la diapositiva siguiente. Voy a desmarcar acá. Y voy a poner. Esta acá. Después de. Cero. Cero segundos. Ya que al momento de. Presionar. Este botón. Me va. A llevar. A la diapositiva 6. Y va a pasar. Inmediatamente. A la diapositiva 7. Y entonces. Tenemos ya. Listo. Esta parte. Ya tenemos. Insertado. Los elementos. Para continuar. Realizando el juego. Y lo que vamos a hacer. Ahora. Es ir. A la diapositiva 1. Y tenemos. Este. Es este botón. Vamos. A modificar. El texto. Y vamos a poner acá. Juego. Lo vamos a seleccionar. Barra de herramientas. Insertar. Un botón de acción. Y este me va a llevar. A la diapositiva 4. Entonces. Acá. Diapositiva. Y vamos a marcar acá. La diapositiva 4. Vamos a poner. Aceptar. Y vamos a poner acá. A aceptar. Entonces. Vamos a ver. Cómo nos está quedando. Pues acá. Tenemos juego. Y ahí me lleva. A la diapositiva 4. Y este me va a llevar. A la diapositiva. Siguiente. Que es la 7. Entonces. Ya tenemos lista. Esta parte. De nuestro juego. Y vamos a continuar. En la siguiente lección. Donde vamos a poner. Las animaciones. A nuestros elementos. O a los elementos. De nuestro juego. Nos vemos entonces. En la siguiente lección. Mir en la siguiente lección. Like. Si te lo năm. Voces. Yo.